Ah, qué mono mi Lloyd, es más guapo, es mío, por cierto, es mío No tenía ni idea, no tenía ni idea que Spyper Family me iba a gustar tanto, Spy X Family ¿Habéis podido comprarlo? ¿Habéis podido leerlo? A mí me ha encantado Aquí tenemos la primera portada, que digamos que es la portada oficial Que sale nuestro Twilight, nuestro amanecer, o Lloyd, también tiene, bueno, tendrá mil apodos él Esta es la primera portada, qué más guapo él, ahí sentadito leyendo el periódico Y luego tenemos la portada, la versión alternativa, que salen los tres ¡Ah, qué guapos! Y también nos viene un marca páginas, que esto yo lo agradezco tanto Porque es que yo quizás tendré mil marca páginas, pero ninguno a mano Estas son las dos versiones Entonces dentro las dos son iguales En la solapa tenemos un pequeño mensaje de Tatsuya Endo Y en la otra, curiosamente, aquí, en la alternativa, nunca lo había visto Pero pone prohibida su venta por separado Supongo que significa que alguien no puede coger y vender solo la tapa Que no sé por qué, porque si es tuyo, en teoría, podrías vender lo que quisieras Pero en fin, dice que no se puede vender esto por separado A lo mejor se refiere a tiendas, ¿no? No tengo, no, 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 no tengo mucha idea Aquí tenemos un poco las hipnopsis Y en la portada tenemos a Anya Con un cómic de Spy Wars, que es su serie favorita Y en este lado tenemos el perfil de Twilight Que en realidad no nos dice nada El nombre está tochado, es un agente llamado Twilight Conocido, el alias conocido es Lloyd o Robert Edad no lo sabemos, sexo masculino Tipo de sexo no lo sabemos Sabemos que pesa entre 70 y 90 kilos Que es rubio, ojos azules Que su ropa interior es negra No sabemos dónde ha nacido No sabemos la fecha No sabemos quién es el padre o la madre Sabemos la dirección Sabemos su ocupación, que es un agente de la inteligencia Su especialidad es disfrazarse No tiene ningún hobby Vaya, no lee manga como nosotros Solo busca por, no se sabe Dice, no revela casi nada Pues ciertamente, no revela casi nada Y por dentro se enseña un poquito cómo es el arte Uy, la primera página es a color Me encanta Dice, todas las personas tienen una faceta Que no le enseñan a nadie Ni a sus amigos, ni a su pareja Ni siquiera a su familia Esconden su verdadero yo Sus pensamientos y sus sentimientos reales Detrás de una sonrisa falsa y mentiras Así es como el mundo disimula que la paz es transitoria Tenemos una especie de pequeño póster de dos páginas Misión 1 Así es como se llaman los capítulos Aquí tenemos el índice de misiones Y aquí es cuando comienza la historia Las enseño un poco Uy, ella es Anya Uy, qué súper mona Es Lloyd Y... Uy, 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 uy Espera, 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 espera Espera, espera Este es Lloyd Qué guapo Y... Y ella es George Y ella es George Que no os digo nada todavía Más adelante Os explico un poco más Después del despliegue de emoción que ha sido esta intro Y me ha encantado Me ha encantado Ha sido una sorpresa muy buena Ha sido una sorpresa muy grata Estoy súper contenta de tener este manga Os explico un poquito de qué va Para las personas que no saben Y no quieren saber mucho más Porque yo soy de las personas que les gusta leer las cosas sin saber de qué va Solo que sea mejor el género Como saber un poco el género es suficiente Mira, ni siquiera sabía que era de humor Y me ha encantado Pero en fin, os explico un poquito solo Y luego ya pasamos a la reseña Donde hablamos bien bien de quién es cada uno Y lo que me ha gustado Y... Porque si no os importa Yo os doy un poquito, ¿no? Os doy un poquito de lo que va Y si a vosotros no os importa Que yo os explique de qué va el primer tomo Y qué es lo que ocurre Para saber si os gusta o no Pues podéis seguir viéndolo Bueno, ¿de qué va Spiper Family? Os doy un poco de contexto La historia ocurre en Alemania En una Alemania ficticia Donde todavía está dividida Y todos los nombres son inventados Ha habido un momento en que me estaba liando Entre Spiper Family y Monster A ver, por favor Porque los dos ocurren en Alemania Así que ha habido un momento en que mi cerebro ha hecho En fin, un cuarto circuito El protagonista es Lloyd Que es un espía Entonces para él ser espía lo es todo Y tener familia, tener amistades Para él es todo un impedimento Para hacer bien su trabajo Le piden a él que haga una misión Pero esta misión trata sobre que Va a tener que ser padre y marido Tiene que sacar la información a un político Que al parecer sale muy poco de su casa No es nada sociable Y entonces no hay forma de pillarlo Pero sí que atiende a todas las reuniones escolares de su hijo Y ahí es donde Lloyd Tendrá que hacerse pasar por padre y marido Para poder llegar a este político Y sacar la información que necesita Hasta ahí es la premisa Hasta ahí os puedo contar Para los que no queráis saber nada Así que si no queréis saber nada más Aquí podéis pausar Pero para los que queráis saber De qué va el primer tomo Todo lo que hay que saber De quiénes son los personajes Y no os importa Un poquito de spoilers Total, de solo del primer tomo Podéis seguir viendo Vale, pues como os he dicho al principio A Lloyd le piden que busque una familia Entonces su primer paso es ir a un orfanato Uy, por mí, cuántos niños hay en el orfanato Porque además este orfanato Huele muy mal Apesta Un hombre ahí que tiene un montón de niños en pasillos Y él le dice Ah, bueno, pues dígame ¿Cómo puedo? No, no, no Vaya usted Coja el que quiera Y Lloyd Ok Y hay un montón de niños Que hay una escena Que os la dejo aquí Que es súper graciosa Que en cuanto vi esto Dije Ay Dios Ya estoy enamorada de este manga Porque es súper gracioso Y Lloyd le dice Bueno, necesito el niño más inteligente De todo el orfanato Y entonces el hombre Lo lleva a una nena Que está harto de esta niña Y le dice Por Dios que se la lleve ya Porque no la soporto Es muy gracioso Porque él piensa Uy, esta niña No parece que tenga Porque no me acuerdo Si la niña tenía que tener Como 10 años, ¿no? Dice Uy, esta niña Imaginaos Unos 10 años, ¿no? Y dice Uy, esta niña No parece bien de daños Y ella coge Y se pone de cluclillas Para parecer más alta Y él Uy, qué raro Y dice Uy, esta niña No parece muy inteligente Y ella va corriendo A un crucigrama O algo así Y empieza a resolverlo Y dice Toma, ya está resuelto Y él Qué niño más rara, ¿no? Y al final dice Bueno, pues me la llevo Y ella contenta ¿Qué pasa? Que ella puede leer mentes Ella al parecer Es un experimento De... Bueno, es el resultado De un experimento Que ella se hizo Y escapó Y ha ido de orfanato en orfanato De familia en familia Y al fin Lloyd la recoge Y se la lleva Y ella, claro Si ella se da cuenta Que es un espía Porque él va pensando cosas Va pensando en sus misiones Y siempre está Papi es un mentiroso Es súper adorable Ania es súper adorable Me encanta la niña Es súper graciosa Y además le encanta Una serie que es de espías Así que es muy gracioso Y después tiene que conseguir una mujer Y entonces él entra Como en el ayuntamiento Para buscar los registros De todas las mujeres solteras Y está buscando una mujer Que le vaya bien a él Para su misión Y por otro lado Conocemos a Jor Jor es una chica Que al parecer Es como muy tímida Ella es como Muy reservada Pero que Es una asesina a sueldo Que bueno Es muy bueno Ella es súper genial Es súper adorable Ella también Claro, dices tú ¿Cómo podéis ser tan adorable Y luego ser una asesina a sueldo? Es un manga Y entonces Se conocen Porque creo que Entran a comprar ropa Para Lloyd y Anya Entran a una tienda Y justo Jor está también Porque necesita creo que un vestido Para ir a una fiesta De una compañera Que es horrible Que le hace bullying Que es una estúpida Y entonces están hablando Y al final Dice Venga va Pues yo te acompaño a la fiesta Como tu novio Llegan a eso Ahora ya no me acuerdo De cómo llegan Y ella va a hacer Como que es su mujer Tienen un trato Y al final Claro, pero él no sabe Que es una asesina Ella no sabe Que es un espía Y Anya Que es la que leemente Sí que sabe lo que son Y es muy divertido Es muy divertido Y al final del tomo Como ellos llegan a la academia Porque la niña Tiene que pasar Unas ciertas pruebas Para entrar al colegio Y vemos que los tres Se unen Para pasar estas pruebas Y son súper adorables Y ahí es cuando Hacen una piña Y ya empiezan a haber lazos Entre ellos Es un manga Súper gracioso Tenéis que leerlo Tenéis que leerlo Al menos darle una oportunidad Por mí Es muy gracioso Es súper tierno Y yo espero que os guste mucho Yo espero que os guste mucho Estoy deseando que salga el 2 Estoy deseando que salga el 2 Tengo que comprarlo ya O sea Tengo que hacer la precompra Porque me encanta Quiero el 2 ya Y me encanta la portada Creo que la portada es de Anya Si no me acuerdo mal Es súper mona Me encanta Anya Me encanta Anya Es súper mona Lloyd Es guapísimo Lloyd es guapísimo Yor Yor es preciosa Anya Es súper adorable Y tengo muchas ganas ya De que descubran que Anya Tiene poderes Pobrecita Porque tiene miedo De que descubran que tiene poderes Y que yo que sé La encierren Le hagan experimentos Pobrecita Tiene miedo Pero yo espero que poco a poco Vaya confiando En Lloyd O en Yor Y al final se sepa Pobreta Y nada Contadme Habéis leído Spy por Family Lo vais a leer Espero que Estéis soportando mejor El verano que yo Porque yo me derrito Mucho Y cuidaos mucho Y nos vemos pronto ¿Vale? Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós